¿Qué es la toma de posesión del gobierno de la diócesis? ¿Qué es la toma de posesión del gobierno de la diócesis? ¿Qué es la toma de posesión del gobierno de la diócesis? ¿Qué es la toma de posesión del gobierno de la diócesis? ¿Qué es la toma de posesión del gobierno de la diócesis? ¿Qué es la toma de posesión del gobierno de la diócesis? ¿Qué es la toma de posesión del gobierno de la diócesis? Bueno, buen día. Sí, nosotros estamos a cargo como equipo de la logística interna y externa, interna respetando el distanciamiento social dentro de la catedral, el distanciamiento en cuanto a la ubicación, en cuanto a las sillas, a los bancos. Eso ya está previsto y vamos a dejarlo ya armado un día anterior para que nada se nos escape en cuanto a los protocolos y requisitos. También estamos con todo el apoyo logístico. En la parte externa, porque va a haber gente que obviamente no va a poder ingresar, como dijo el Padre Ignacio, pero sí va a querer participar. Entonces, se han previsto las pantallas, no solamente internas en los pasillos laterales, sino las pantallas externas afuera del templo, para que dos van a ver, para que todos puedan participar de este evento importante. El distanciamiento se va a respetar, vamos a estar con los grupos colaborando y bueno, yo creo que va a ser un gran y un lindo momento, ¿no? No, no va a haber confesiones. Se los cita a todos media hora antes. Tenemos que ser puntuales porque se va a transmitir a través de los canales, primero el canal provincial y todos los canales de YouTube y demás que se han sumado en simultáneo. La ceremonia durará una hora y cuarto aproximadamente. Consiste en el ingreso de los ministros, acólitos, sacerdotes y obispos. Comienza con la lectura del nombramiento y la designación de nuevo obispo para esta diócesis y luego el metropolitano, que es el arzobispo de San Juan, un señor Jorge Lozano, es el que le entrega la posesión del gobierno espiritual de la diócesis a Monseñor Gabriel. Y luego la misa se desarrolla con normalidad como todos conocemos. El momento de la comunión se va a hacer que los ministros acudan a las personas, de tal manera que las personas no circulen en el lugar, los ministros van a dar la comunión a los lugares, permanecen sentados los que no comulgan, permanecen de pie los que van a comulgar. Está vigente el protocolo que aprobó el Monseñor Pedro Daniel Martínez, pidiendo la comunión en la mano para evitar el contacto físico y en caso de que alguien nos solicite en la boca, se hace la desinfección de la mano cada vez que el ministro van a comulgar. No se ha hecho ninguna excepción. Pensemos que las situaciones del protocolo han ido cambiando según la fase. Estamos aquí en la ciudad de San Luis, en la fase 5, y entonces se cumple el protocolo vigente. El Monseñor Barba es muy exigente en esto, incluso él me exigía y me pedía que quería cumplir estrictamente el protocolo vigente. Primero ha hecho su aislamiento en su equipado de las Ferreres, un aislamiento total. Cuando hablábamos, él me contaba, mirá, me está planchando, aprendiendo a planchar y demás porque está solo. Ustedes habrán podido ver la despedida que el Olimpo hace en su diócesis en las Ferreres, en la iglesia catedral totalmente sola, vacía, pues completo. Él viaja solo en su vehículo manejando, fue una jornada muy intensa, ¿no? Manejó desde las 6 de la mañana hasta llegar aquí. Él trae el PCR negativo al ingresar a la provincia, bueno, se prevé todo eso y cuando ingresa aquí sin tener contacto físico, ustedes lo habrán visto, incluso decía quisiera abrazarlo, pero bueno, a distancia no puedo. Ya está cumpliendo su aislamiento que exige la cuarentena para quien ingresa de este modo con el PCR negativo en un lugar designado para el solo, ni siquiera en un momento prevíamos quienes podían asistirlo, pero bueno, está solo en este momento y esto lo será hasta el día viernes que se hace de nuevo el análisis y de salir negativo el día sábado ya va a estar con nosotros. Ni siquiera se han organizado reuniones de trabajo, no es absolutamente nada, está cumpliendo estrictamente su aislamiento. Los obispos que vienen otras diócesis también, según el protocolo de cada lugar, pensemos que la Pampa tiene un protocolo distinto, por este protocolo de escandén, creo que ese llame, entonces bueno, también cumplirán protocolos que rige para cada situación. Yo creo que bueno, hay que aprovechar la situación positiva de sanidad que la provincia tiene y respetando estrictamente el protocolo vigente, hemos tratado de hacer, lo estamos haciendo con mucha seriedad, por eso el grupo reducido de personas que ingresan a la catedral, manteniendo la distancia, incluso el comité de emergencia mañana va a visitar la iglesia catedral para ver los espacios y mencionar que todo se haga conforme a lo prescripto. Se puede hacer con muchísimo cuidado, queremos ser muy serios, Monseñor Gabriel nos decía y queremos también como iglesia ser un modelo de cómo cuidarnos, los mismos sacerdotes, por ejemplo, van a ingresar con barbijo y van a estar con barbijo permanente en la celebración, excepto los obispos que en un momento, en su momento cuando ellos presiden, son más que cinco y a distancia, van a poder sacarse el barbijo para la celebración de la misa. Pero es un evento muy fuerte, muy importante. El hecho de que se prevéan lugares afuera, justamente es por eso, si viene más gente, van teniendo una distancia, van a haber más de 50 jóvenes servidores que van a exigir ese cumplimiento. También hemos pedido a grupos de seguridad que nos ayuden en esto. Bueno, creo que se puede llevar adelante, de hecho, repito, porque la situación no nos permite. Bueno, es un momento muy trascendente, no solo para la ley católica, sino para toda la provincia. Es un nuevo padre y pastor que el Papa Francisco ha designado en esta diócesis y que, por supuesto, cada obispo aporta su carisma, su talento, sus modos. Y la esencia es la misma, pero sus modalidades distintas. Y creo que esto traerá una renovación también a la diócesis. Ahora, también lo es para la provincia, por el reconocimiento, pensemos que más del 85% de los habitantes de nuestra provincia son católicos, y por eso es importante para toda la provincia esta mutua cooperación de Iglesia y Estado, esta relación que invita a ayudar a todos nosotros. Y la situación de Monseñor Pedro Daniel Martínez es tratar con nosotros, él va a darme la bienvenida al nuevo obispo y luego él regresa a Mendoza, donde vive su mamá, estará allí cumpliendo cuarentena también y esperando allí el nuevo destino que el Santo Padre le va a diseñar. Él nos trae un mensaje de esperanza muy lindo y de cercanía, sobre todo. Yo creo que ese agrado es también el cariño de muchos, y ustedes lo han visto, su llegada a través de los medios de comunicación, ¿no? Y su mensaje siempre va a ser de esperanza, él quiere ser padre de todos, él quiere llegar a todos. Nos explicaba ayer que su primera disposición es escuchar, ¿no? Porque, bueno, él quiere conocernos y nosotros también lo vamos a conocer y vamos a aprender de él. Pero, bueno, siempre será, por supuesto, un mensaje de esperanza. Pero algo muy bonito e importante que decías para remarcar, queremos que se cuiden. Por eso, los alentamos a seguir la transmisión de este evento a través de las redes sociales, a través del canal provincial y de todas las redes que van a unirse en simultáneo. Así que cuiden su salud, no necesariamente tienen que estar aquí y presenciar el momento para vivirlo. Podemos, felizmente, cuidándonos, quédense en casa, los alentamos a eso, a quedarse en casa, cuidarse mucho y poder valernos de estos medios tan lindos que nos acercan a estas hermosas ciudades, ¿no? A las personas invitadas les llegó una tarjeta, la tarjeta pequeña que decía también el Padre Ignacio, que es con la que pueden ingresar y con el DNI, y además una nota explicativa con todo el protocolo de salud que se debe respetar. Entonces, es muy importante que está todo, todo, todo ya hablado con las personas que van a participar, que tienen que traer el barbijo como dijo el padre, las cuestiones dirigentes, los distanciamientos, van a haber dos personas en un banco y después una sola persona en el banco siguiente. Eso hace que la distancia sea la que exige el protocolo de salud. Así que todo eso también está ya previsto. También vamos a evitar el uso de cancioneros. Hay momentos en la celebración donde se participa con el canto, oraciones, y así que no se usa el cancionero, de tal manera que vamos a bajar una aplicación en WhatsApp. Nos vamos a tener que modernizar un poco y tal vez usar el celular en algún momento de la misa para valernos de ese elemento, que es muy personal, y poder seguir también la celebración. El pedido es que respetemos al máximo el protocolo vigente, su deseo de estar con todos. Él va luego a pasar por los pasillos saludando y saludando sin contacto físico, manteniendo la distancia. Por supuesto, en su corazón el deseo de ya estar con nosotros, ya está con nosotros, pero bueno, de vivir esta ceremonia, que es un momento muy fuerte también para el comienzo del gobierno espiritual de la diócesis.